Música Gracias Roberto Montero y mil gracias con el Cruz Gracias Roberto Montero y mil gracias con el Cruz Por regalarme la luz del corazón madrugueño Música Hay tanta gente que quiero en tu alegre vecindad Música Y hasta ese itinerario una vez tras otra vez Que todavía mis pies se caminan por su escenario Música Música Al alma me penetró por la puerta del oído Música Y aquí estoy solo atrevido que anda repartiendo luz Para clavarme en la cruz sagrada de su apellido Música Con el cruz tu llamamiento me dio el tramo recorrido Música Con el cruz tu llamamiento me dio el tramo recorrido Y veré como le mido todos los tramos al viento Aquí está mi pensamiento llenando tu pentagrama Si cuando un amigo llama Si cuando un amigo llama la distancia no se mide Me llena la copa por debajo de la ropa El corazón se te inflama La distancia que reclama lo que nos marca el destino Me hizo tomar el camino para buscar este ambiente Y busqué al cruzar el puente las palmas de pico lindo Música Siempre que un amigo llama mis pasos solo se van Y el pecho como un volcán de sílabas se me inflama Con el cruz yo me reclama y cuando llama a un amigo Hago pan sin calladrillo y sin relleno la copa Y hago décima la ropa que sale a sudar conmigo Música Siempre que un amigo llama se ve temblar el planeta Música Siempre que un amigo llama se ve temblar el planeta Y el corazón del poeta canta frente al pentagrama Música Tú me encendiste en la llama y busqué un camino recto bajo Dios Sabio arquitecto que confunda los veranos Para ponerte en tus manos las palomas de mi afecto Gracias al gran arquitecto que me hizo sacrificado Al camino jorobado casi que lo encuentro real Música Yo conozco mi afecto pero entiendo mi nivel Y aquí me tienes con él Y si esta tarde me dejas Me verás con diez abejas llenando el jugo de miel Música Si tú me dejas son el desenredar mis padejas Aunque falten las abejas te puede sobrar la miel Música Y esta mujer en papel con la ternura de un niño Música Y la abeja en cariño y en mis jardines con poco Música Y la abeja en cariño Música Y la abeja en cariño Voy a ver como se rucho el silencio pueblerino Música Voy a ver como se rucho el silencio pueblerino Y al cansancio del camino todo el silencio le escucho Y si un aplauso no lucho Para mis versos cubanos verás como a tus hermanos Hijos de sello y de palma Les picoteo en el alma Y les sacudo las manos Música Música Para mover las manos del público que está al frente Le reclamo al sol caliente un manujo de verano Registro los antiplanos Donde el tiempo se me puga Porque aquí donde conjuga el sur como la raíz Hoy no veo amor y luz y ni la entrada de madrug Música Yo vine Yo vine a cantar a poner la tumba de que tranquilo A hacerme vuelta en el hilo y turma en el carreté Y a ponerme al vinter de una puerta que medita Vine a ser parte infinita para el cansancio de un año Y a ponerme del tamaño que se ponga tejedita Música No me interesa la fama que se fama del tamaño Yo me... No me interesa la fama que se fama del engaño Yo me pongo del tamaño de la voz que me reclama Música Yo me hago fruto en la rama y perfume en el pitín Música Y tú que tienes tu estilo y alcanzas otro nivel Mueve bien el carreté que hoy te va a sobrar el hilo Música Ojalá todo me sobra en el mundo en que me muevo Y lo que a ti yo lo debo que tu paso me lo cojo Música Ojalá tu mano abre donde el tiempo te reclama Porque un poeta sin fama es un sueño mal logrado Que termina de velado en la esquina de la cama Música Es el poeta de talentos astros sobre pentagramas Y es que logra su fama antes de su nacimiento Música Música La fama yo sé que cuenta y es una extraña fortuna Y como la fama es una ilusión de la raíz No llega por la matriz y nos acuesta en la cocuna Música Yo tengo fama de hacer décimas con lo que sube Para sacudir la nube y con mi barra llover Tengo fama de poner todo en una misma altura Porque aquí en esta envidura Todo el que nace poeta Puede pintar sin paleta, sin pincel y sin pintura Música La fama que tiene altura para esta tarde Música La fama que tiene altura para esta tarde Música Música Le está exigiendo al pincel Música 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 La fama es una locura que en cualquier tiempo aparece Música Quien tiene fama de frío debe vivir del invierno, quien tiene fama de frío debe vivir del invierno, quien tiene fama de eterno no es como un sueño vacío, quien tiene fama de frío tiene que hacerse corriente porque encima de este puente sé que hay famas mal logradas que acaban decapitadas por las manos de la gente. Quien tiene fama de puente a través del laumerío tiene que cuidar que el río no le apure la corriente, porque la luma es potente que entre los astros se apuró de lejos. Llega con la fama dura y después del aguacero lo mira por el potrero en la desembocadura. Me gusta que al lado mío todo se prolongue igual. Me gusta que al lado mío todo se prolongue igual y que parezca un cristal desintegrado el rocío, pero si quieres al río aclararé la corriente para pararme en el puente y mirar que las estrellas desencochan las botellas en plata con la corriente. Me gusta que al lado mío todo se prolongue igual. Me gusta que al lado mío todo se prolongue igual. Enfrente al cuchillo que corta. Hoy saqué de otra horta y soy grano de otro trigo. Yo tengo fama de amigo, es poeta, no me importa. Puedes hacer cualquier cosa, puede ser diviembre o mayo. Puedes hacer cualquier cosa, puede ser noviembre o mayo. Puedes recortar el tallo o estirarte en una rosa. Ser moneda lujuriosa en la mano de un mendigo. Puedes botar el abrigo para la nieve que haraga. Que en todo lo que tú hagas yo estoy de acuerdo contigo. Si tú quieres, yo soy monte donde el pájaro disfruta. Si tú quieres, yo soy monte donde el pájaro disfruta. Y si tú quieres, soy fruta en el pingo de un cizonte. Si quieres ser horizonte, me vuelvo brazo de mar. Si quieres, soy un palmar en todas las primaveras. Pídame lo que tú quieras que yo te lo voy a dar. Si vas a hacer alcohol, yo voy a poner el paso. Si vas a poner alcohol, yo voy a poner el paso. Y si vas a hacer el paso, yo soy trillo y soy control. Si vas a encender un sol, yo te planqueo el horizonte. Y si vas a hacer el monte donde el verde tiene fama. Tienes que darme la rama donde poner un cizón. Mira si en este horizonte no me interesa la fama que te doy. Mira si en este horizonte no me interesa la rama que te regalo la fama. Y después busco el cizón. ¿Dónde vienes de ese monte viejo de Guaniguanico? Abre el sonoro manito de tu voz que no se atrasa. Como el cizonte que pasa con estrellas en el pingo. Si el monte que me regalas también le pintas un pico. Verás como te salpico de música a las dos alas. Si vas a poner las balas, yo soy el tío al revés. Pero si por esta vez también te vistes de pozo. Yo voy a poner trozo de soda y cubo después. Si quieres yo soy el río, si quieres yo soy el monte. Soy el pico del cizonte y el verde del romerío. Soy junto a ese palmerío el garabato del jugo. Y donde la gloria el cubo porque no existe un sollozo. Si te conviertes en pozo voy a fabricarte el cubo. Puedes poner el taller si quieres o el martillazo. Puedes poner el taller si quieres o el martillazo. Puedes poner el paso que invite todo a correr. Puedes ponerte a llover o más tarde es el cerraje. Puedes el trueno de viajes llenando la poesía. Que yo en el pasantería me visto con cualquier traje. Yo soy un hombre salvaje tal vez por extraño estilo. Yo no le pregunto al hilo el tamaño de mi traje. Yo cruzo por el paisaje y jamás me pongo ingrato. Si tú quieres o encontrarnos gícaras de café. Y si me pones el pie yo te fabrico el zapato. No quiero un cuero fino que me inventen un zapato. Yo quiero ver el retrato de mi pie por el camino. Que yo soy de lo que eleva. Y mira si soy un seapaje. Que llevo un trueno o un cenaje para que más tarde llueva. Es la que nada más te llueva y que la ilusión se encube. Y que el rostro de la nube anuncie una ilusión nueva. Que el terreno sea que aprueba, entre el astro y el cocuyo, cruza por ese murmullo, desafiando guatarraya, que donde quiera que vaya voy a estar al lado tuyo. Me gustas con ese murmullo, vistiendo de blanco el negro, porque sabes que me alegro cuando viajo al lado tuyo. No quiero que nunca cuyo se mata el sol, prodigioso, de hierro alegre y bichoso, si cuando estoy a tu lado, hasta el camino enfangado, se hace menos peligro. En este guajiro mapa, que soy un preso que se escapa del vientre del calabón. Esa dicha sin reposo con agua nueva me va, y tengo una suerte extraña por donde quiera que voy, que sin gritar lo que soy, esa dicha me apuntará. Mira si bichoso he sido en este planeta grave, que a mi ansiedad deserabe le dieron ramaje y nido. Cuando quise hacer ladrido, ni haya el perro en el lindero. Y en este mundo cerrero para hacerme más dichoso, le pedí a la vida un trozo y me dio el poema entero. Mira si tú eres entero que la gloria te da luz y eres un astro en la cruz del cielo o en tabajero. Eres cuella del centero y eres chispa de la pina, eres café de la guina, eres la sortida y de la sortida el oro y hasta el príncipe sonoro de la décima guarida. El príncipe no puede ser quien nació para mentir La suerte que anda conmigo me obligó a prevalecer Yo nací para poner diez costillas en un huido Y aunque ser príncipe aspiro y príncipe ha sido el sueño No soy más que un pinareño que canta a punto Juanito No quieras que la almorada deje tu palabra y mente Que tu gloria no es por suerte, tu gloria está bien ganada Tú te volviste almorada donde la palabra acciona Y con sangre cimarrona me contaron que tu padre En el vientre de tu madre te colocó la corona Por las veces con tristeza uno ve que la corona pesa más que la persona que se lleva en la cabeza Desde que llegué a esta empresa he sido del cielo Desde cerca fui capaz de darle a la vida trigo Y de sacudir contigo las manos de los demás Contigo un día enfrentí esta batalla sonora Llega copa del amor, de la aurora, agua de gloria bebí Pero yo siempre te vi más allá de la tristeza Pues eres un astro que pesa la corona que ha ganado Es un astro iluminado que te alumbra la cabeza Desde que empecé a este viaje largo de la poesía Desde que llegué a este viaje largo de la poesía Me aplaudió en la canturía la suerte que adentro traje La vida me puso un traje de versos y me vestí Y hoy tengo detrás de mí hablando bien de mi escuela Los trillos que con la suela de zapatos me comí Tú me has sabido ganar la corona del idiota Tú me has sabido ganar la corona del idiota Tú eres tinta en el diploma y eres sacro en el palmar Tú eres santo en este andar donde la gloria tenduya Tú eres hilo en la cabulla y eres piedra en la montaña Ni la corona de España es parecida a la mía Esa corona de España no es parecida a la mía Porque la uva la enfría y a mí me tibia la ganar Esta perra no regaña mi corona si marrona Yo no quiero esa corona, quiero un sombrero de guano Que me regale, me llame una palma barrio Y ese sombrero sencillo que en el arte te ha ganado Cuando cruzas bajo el prado lo ves repartiendo brillo Llevan en la copa un anillo que los planetas sancionan Y una lengua así marrona que tenga bocas pensantes Puede costar los diamantes que tienes en la corona Yo no tengo más diamantes en la corona que uso Yo no tengo más diamantes en la corona que uso Lo que lo que un día me puso en la palabra ser parte Yo no soy de los gigantes con un aspecto ni magua Yo soy río de otra agua y no quiero más castillo Con un bollillo junto al trillo con gusto a tierra en la llave Tú eres chispa en la palmera Tú eres verde en la palmera y eres chispa de la fragua Tú eres jarica en la llave, tú eres jarica en la llave y lo en la guayabue Tú sacas la manera con que el tiempo te convocas Y en una carrera loca por nada pude socorro Y te miran con un chorro de diamantes en la boca Cómo nací campesino con gusto a fango en la bota Cómo nací campesino con gusto a fango en la bota Me gusta esa vena rota que hace grande al gallo fino Yo sé que el rey es más fino pero no quiero ser rey Déjame allá en un batey moviendo con una mano el abanico de guano de un sombrero de yaré Mira si tú eres un rey sobre la curva del prado Porque si hace un astro en guanado tu sombrero de yaré Y al ver por extraña veía al tristeza grandeza Puedes manjar de otra mesa cuando a las bocas persigues Y el sombrero que te oxigues no te cabe en la cabeza Yo sé que no he permutado de sangre ni de raíz Yo sé que no he permutado de sangre ni de raíz Yo tengo la directriz que me lleva a mi pasado Déjame en el entablado de la casa que tenía que en una mañana fría Yo salgo a buscar un mango y su embarrón de fango sabe mejor todavía Yo aquí me puedo encontrar en una dulce mañana Sonido de una campana y astro vivo en el palmar Tú eres hijo de un altar que alumbra la geografía Y en una mañana fría me contaron que tu padre En el vientre de tu madre conozco una poesía Jesús soy sangre del mar A lo de que no sabía el mundo las etresces Fue una casa nueve meses de la metáfora lena ¡Gracias! ¡Gracias! A tu madre conocí, por ella te hice mi hermano, y en la copa de su mano una caricia bebí. Aún la veo por aquí callada, firme, discreta, una guajilita prieta, que un día adelantando horario se partió con los homarios para parir a un pueblo. Mi madre, mi madre la pobre vieja que hizo del sueño un letargo hasta en hebría de amargo se vistió de miel de abeja. Pero para mi vieja mil veces la presentí. Que hoy yo no estuviera aquí cantándome a todo el año si no tuviera el tamaño del viento de donde crecí. ¡Gracias! 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 Si me deje, me deje que un sepulturero me arrancó mi flor genoilina. Con dolor a nicotina mis ojos guardan un archivo y soy un cadáver vivo que por la tierra camina. A mi me gusta, a mi me gusta sentir cuanto me araña esta espina. A mi me gusta sentir cuanto me araña esta espina que mi sangre contamina y pone todo a latir. Yo he querido discernir pero saben por qué canto. Porque entre el coco y el cuantos que el corazón me lacera mi garganta no se entera que arriba me sube allá alto. Roberto, yo no he venido a marcarte este rancho. Aunque siento el corazón parado frente a un latido. ¿Para qué? ¿Para qué? Morir de olvido tal vez porque extrañareis. que un guajiro copiaréis que rompa pena y ocaso me traiga agua en un vaso del manantial del copé. En esta cafetería yo nada vine a marcar. Yo me vine a dibujar el cielo a la travesía. Y déjame aquí este día donde la palabra rema que merece el sol se quema huyendo atrás de las lomas en las ochenta palomas que vuelan en mi poema. Roberto salto a volar como jibarapaloma. Roberto salto a volar como jibarapaloma. Esa que quiere el aroma de la distancia atrapada. Noventa millas de mar se me atoran en mi aliento. Y en este acontecimiento antes que salga la luna quiero volver a la cuna bella de tu nacimiento. Recuerdo, recuerdo todo el vacío que deja la muerte intrusa. Recuerdo todo el vacío que deja la muerte intrusa cuando un invierno se usa para llenarte de frío. Yo era un sinsonte sin frío cantándole al horizonte llenando de miel el monte. Pero una cruel madrugada con una sola pedrada me mataron el sinsonte. Es decir, adiós de la música del Librañ 달� soient en la Madonna tu háble de la sepultura en una esquina del monte. Tu háble de la sepultura en una esquina del monte que está de luto el sinfronte y hay en su talle amargura. Deja ya la muerte dura que es una bruja engreída y llévame otra avenida donde no me vea silente que está comprada la muerte y la vida está vendida. Pero la palabra rueda de una forma diferente pero la palabra rueda de una forma diferente y en el alma de la gente la alegría se arremesa. Vamos a tocar tejer a los luceros más lejanos tocar todos los arcanos que más que mojar los ojos vamos a romper manojos de aplausos entre las manos. Vamos a hacer lo que quieras entre rimas y alabastros y que un racimo de astro te cuelgue de las ojeras habla con la primavera, besa el punto definido que este sin sol te ha querido que nació en el cuaja y fondo aun cuando era pichón ya no cabía en el nido vamos a hacer que el pichón rompa huevo y busque vuelo vamos a hacer que el pichón rompa huevo y busque vuelo y vamos a hacer que el cielo nos cambie la dirección deja que esta institución te llene de flechas el nido vamos a todo lo oído y que sobre estas mejillas se hagan verso de estas millas del camino recorrido si quieres ven a buscarnos una ruta diferente pídale permiso al puente y que el río llegue al mar párate sobre el palmar y alborota remolinos te adelanta los destinos rompen el nido los huevos que hoy tengo zapatos nuevos para todos los caminos tienes que hallar un camino y un zapato diferente para saber que esta gente te sepa como adivino convierte en remolinos inventa una nueva gruta y no inventes otra ruta yo no paso ese trabajo yo solo de ver el cajo se donde tiene la fruta soy pequeño que disfruta cuando tu haces el trabajo y si tu bajas del cajo me voy a comer la fruta odio la gloria absoluta que echa trampas en los pies porque ha perdido de perfume cada azucena que la gloria cuando es buena nace de la sencillez que yo para reventar no uso aguja ni uso hilo pero quédate tranquilo y no pases más trabajo que yo te sacudo el cajo con una manga de viento porque me siento contento si coge el fruto abajo donde me araño el tobillo porque yo soy tan sencillo que nací junto a acá que es el desastre que me trajo el sol que la gloria junta que respuesta es la pregunta y lo que no se desvela que si pasa por la tela tiene una estrella en la punta una estrella en la punta la palabra trubia anda y la respuesta se agranda cuando crece tu pregunta tú y yo somos una yunta y mira si soy sencillo que no le grito a los billos que me preste un empujón y ando con un pantalón con tierra en dobladillo tú y yo somos esta yunta de la décima guajira en donde el balzón estira el dolor de una pregunta y si la tierra se junta y si la tierra se junta y se funda en forma inquieta que haga la yunta aprieta que el látigo sea un petugo hasta que se parte el yugo que salga la carreta que salga el dolor de una amspeita y tú y yo juntos hemos hablado desbordado esta carreta y nos vemos todos 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 los que agranda esta carreta Hemos alado de fondada la carreta gracias a ese gran poeta que separa cada año. La vida nos ha donado ese don de carretero. La vida nos ha donado ese don de carretero. Y somos, frente al sitio, que respirar nos condena, sabia de carreta llena dentro de la taja de arroz. Tú eres un pueblo cerrero hecha de luz y marzo. Tú eres un pueblo cerrero hecha de luz y marzo. Que importa que el callejón te ponga una taja de arroz. Tú eres un todo simero que tiene esta junta y tiene arroz. Y si se traba la carreta con la punta de una roca, se te sale por la boca un chorro de azúcar prieta. Roberto, siempre tendrás mi corazón en tu hechizo. Roberto, siempre tendrás mi corazón en tu hechizo. Que ayer tembló en el rojizo camino de nueva paz. Ya nosotros nos verán juntos en la misma rueda. Adentro de estas doleras que se hace a la vez más alta, llevando lo que nos falta, cuidando lo que nos queda. A mí me duele el adiós de la tierra que está lejos. A mí me duele el adiós de la tierra que está lejos. Y esos juajiros espejos que deambulan en mi voz. A veces le invito a Dios donde el tiempo se me fuma. Y antes que la última ruta venga a anunciarme la suena a muerte, que aumenta la inmensa suerte de improvisar en madrugas. A mí me duele el adiós de la tierra que está lejos. Pero si no puedo ir porque no tengo esa suerte, voy a pedirle a la muerte permiso para salir. No me puedo despedir de un pueblo que quiero tanto. Un pueblo que secó el llanto que me comenzó a doler, y que en sus manos de ayer se hizo palabra mi caso. Y así me duele el adiós. Y así me duele el adiós de la tierra que está lejos. Y así me duele el adiós, y así me duele el adiós de la tierra que está lejos. que aquí cuando el astro rey enciende su roja fragua extraño en tu sol y el agua del manantial de Copé el manantial del papel y de la mía que te fuiste un beso de agua triste corriendo por el papel pero sé que ese jangüey tiene llanguas todavía yo sé que esta lejanía se volvió padecimiento pero llegará el momento de regresar algún día pero este padecimiento que dejará mi interior no he conocido un doctor que me regale un buen y a madrugada no es el cuento que en mi saltería se apunta hoy vive en una amargura madrugada perdió su hechizo y hasta los chistes de riso lloran en la secultura pues en eso tiene razón es triste la lejanía pues en eso tiene razón es triste la lejanía porque ya ni el mar confía en tanta sepación hay más de la embarcación que no encontró sepultura nadie cambió de postura al cambiante de domicilio porque el callo del exilio ni se ablanda ni se cura mira si yo soy mendigo de la dios y de la palma tengo callos en el alma pero a nadie se lo digo yo los recuerdo persigo al fondo de mi costado y pescador apurado a veces me llevo al bar con las ansias de pescar los recuerdos del pasado cuando miro a mi pasado soy un alumno habitual cuando miro a mi pasado soy un alumno habitual que vive con el final del curso desaprobado los libros he repasado y saben alejanía la escuela que tenía la que me dio esta postura la mejor asignatura se la dejo todavía pero quiero pescar contigo el sueño de ayer pero quiero pescar contigo el sueño de ayer y los recuerdos los recuerdos en mi ser me comienzan a matar por más que empiece a bajar la olla en forma sencilla se me enllaga en la rodilla tal vez es triste esa cara porque pienso que mi barra no tiene noventa millas cuando miro a mi raíz cuando miro a mi raíz me soy yo sacada gajo debe ser que boca abajo me alivio la cicatriz si quieres ver más feliz llévame al final del río donde quiera que haya un río préstame una cara fraca para ver si una viajada caja con el nylon y que me la dejo que me la dejo si quieres José Manuel que yo regrese al pasado si quieres José Manuel que yo regrese al pasado si quieres José Manuel que yo regrese al pasado como un astro iluminado venga a rozarme la piel y piensa en el tiempo aquel de un reloj que no se atrasa por donde el recuerdo pasa bajo la cumbre del cielo y resucita con pelo para cantar en tu casa llévame otra vez al trillo llévame otra vez al trillo de Cuba José Manuel y verás que el carretel conversa con el ovillo que por salvar el chiquillo que por Cuba que por salvar el chiquillo que por trabajo corría yo cambio cambio la fotografía de un muchacho sin bigote para ver si el papalote salve el niño todavía quisiera volver un día como en el tiempo pasado que un telegrama apurado te mande una poesía romper esa lejanía donde Sosa te cantó una carta interrumpió a la orilla de valiente una copa y de la fuente de la décima me dio ojalá que yo pudiera echar todo para atrás ojalá que yo pudiera echar todo para atrás y que unas rosas de madre salven la primavera que me hable la noche entera el quinqué que apague el foco pero regresar mi loco si estoy que mi Dios me auxilia si ya no tengo familia y tengo casa yo si quisiera volver a tu hogar viejo y pequeño yo si quisiera volver a tu hogar viejo y pequeño que me ha pasado toda la gloria de ayer yo si quisiera beber la décima en el camino y volver cual remolino rompiendo este calabozo y ver cual perro rabioso en el portal altaí José Manuel novia Sosa cantando allá en tu portal porque es una cerca de sal sello esa ley milagrosa pero fíjate que cosa Sosa murió en este suelo y las rimas de pulveros que murió a 90 millas aparecen sobre las villas en el ámbago en el cielo Siento un brillo casi fui a tu hogar José Manuel y recuerdo el tiempo aquel en que la gloria emprendí todavía por allí anda gateando el vocablo fui de la mano de Pablo astro que no tuvo nefio el potro viejo y soberbio que no tuvo en el estado yo no fui José Manuel a las fiestas que tú hiciste mi gorrión estaba triste en una jaula de hiel pero acabó ese papel apareció este relevo y aquí me tienes de nuevo disfrazándome de mago para ver como te pago los guateques que te dejo tú eras niño todavía y el recuerdo no te alcanza tú eras niño todavía y el recuerdo no te alcanza después de otra balanza pesaste la poesía surgiste con la armonía de quien regala el relevo y fuiste ese pichón nuevo que logró un juego adrevido cuando se me abrita un nido una gallina para otro hueco yo no sé la poesía sin salirme del establo en la robana que Pablo envuelta abajo tejía y se hizo andada El león que se acababa haciendo ceniza lo llamo porque dijo gramo a gramo cuando la rima pesaba que el astro sin pasaporte hace poco que se fue que el astro sin pasaporte hace poco que se fue como sordo de café lo enterraron en el norte y aunque la muerte hizo un corte donde la verdad se encuba ya cansado de la uva soñando vereda y talma le puso alas al alma y se fue a vivir a Cuba Pablo no es que se haya ido Pablo está solo acostado en un rincón apartado donde no toca el olvido está solo recluido para pasar de nivel pero el día que a su piel horizontal la acostaron los gusanos intentaron hacer décima colegio que se fue físicamente y sin el barco está vivo que se fue físicamente y sin el barco está vivo el mocu por un archivo el era un astro potente la muerte llevó imprudente a herirlo en la geografía y el día y cuando su anatomía cayó pobre se fue una cauta con la puerta de un labu se ahorcaba la poesía la poesía el sonido de la poesía después que Pablo murió Pienso que la poesía después que Pablo murió con cenizas en barro que de bella venía. No encayó la embarcación y al pasear su habitación para ver las cosas llenas hasta la cruz sintió pena de haber matado al león. ¡Roberto, ya me gasté perlas en un cofre viejo! ¡Roberto, ya me gasté perlas en un cofre viejo y en este guajiro espeso del afecto me miré! Yo pienso que me gradué como un montero atrevido. ¡Roberto, ya me gasté perlas en un cofre viejo y en este guajiro! ¡Roberto, ya me gasté perlas en un cofre viejo! ¡Gracias a todo el tropez que me fabricó esta fiesta! ¡Roberto, ya me gasté perlas en un cofre viejo y en este guajiro! ¡Roberto, ya me gasté perlas en un cofre viejo y en este guajiro! ¡Roberto, ya me gasté perlas en un cofre viejo y en este guajiro! ¡Roberto, ya me gasté perlas en un cofre viejo! ¡Roberto, ya me gasté perlas en un cofre viejo y en este guajiro! ¡Roberto, ya me gasté perlas en un cofre viejo y en este guajiro! ¡Roberto, ya me gasté perlas en un cofre viejo y en este guajiro! ¡Roberto, ya me gasté perlas en un cofre viejo y en este guajiro! que te ha dado tu apellido personal, es agua de tu brocal y reloj de tus costados, es un amor apurado, que la sangre te enfrentó, ese hombre que te engendró con ese apellido, con su apellido con luz, se inclina frente a la cruz, pero frente a miedo no. Nunca has tenido miedo y menos frente a la vida, tú nunca has tenido miedo y menos frente a la vida, Nelson de mirada y guida, escúchame con de nuevo, aquí estoy donde me hospedo, en tu lucha personal, tú eres tan justo y leal, que endulzas a mi poeta, un sugo con azúcar prieta en mi abundancia de sal. Yo no quiero que me llora en el último minuto, yo solo le di un camuto y agarró la calle, ¿entendés? Perdóname esta manera, es que lo mío me te ha necesito, y eso es lo que necesito, que tú contientas contento, Tírale tu risa viendo que mi afecto te trae a mí, hoy tu afecto es por el mío, la décima dice adiós, y habrá que partir en dos, la penca verde voy yo, como que yo en ti confío, tú eres mi sol, mi maruga, y veré con quién conjuga, la décima que contemplo, para servirte en un templo, del corazón de madrugada. ¿Qué importa la despedida? La despedida no es cierta, es una esperanza muerta, que resucita en la vida, no está hecha a la medida, para todo lo que quiero, es extraño del rotero, y es un camino distinto, astro que cuenta del cinto, Dios del cruz y de bondés. ¡Aplausos! 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 Ayúdame, 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 ayúdame. La despedida no es cierta, es un camino distinto, y no quiero distinto, la gente que ha podido, y no digas que ha venido, porque quiere verlo oír. Voy a ver cómo camino de una forma diferente para nosotros. Voy a ver cómo camino de una forma diferente para nosotros. Voy a ver cómo camino de una forma diferente para nosotros. ¡Gracias!